Hoy conversamos desde la Casa Cultural Amauta con Linda Gilza Blanco, poeta y escritora pinareña, quien desde la Asociación Hermanos Saís ha tejido una interesante creación literaria. El Beso en la Llaga fue su primer libro y quiero que sea linda en primera persona quien nos comente desde su obra y también sobre la beca de creación El Reino de Este Mundo que recientemente ha ganado. Hola Nelly, gracias por la invitación. Pues sí, me gané la beca El Reino de Este Mundo 2024 con un proyecto que se llama El Pez Azul y que está pensado para fusionar la poesía y la música. Hemos decidido, la cantante, bajista y compositora, Miriamaría Crespo y yo, hemos decidido unirnos, no solo en la vida, unirnos también desde el arte y bueno, será un recital con su obra y también con mi obra, Música y Poesía, unidas y bueno, tendremos también invitados músicos, invitados poetas, pero puedes adelantarnos quizás donde va a ser la presentación del recital, algunos artistas que van a estar invitados, coméntenos. Sí, sí, queremos que sea en algún patio de la ciudad, todavía no tenemos bien decidido dónde lo vamos a hacer, estamos mirando los lugares en el que más se identifique, el que más se ajuste a lo que queremos y bueno, invitados tendremos, por ejemplo, a Vocal Universo, tendremos a Aramis Castellano también, que vamos a estar haciendo algo de discusión menor y bueno, otros escritores que por el camino estaremos dando los detalles, no queremos todavía adelantar tanto para que sea sorpresa. Bueno y con la suspicacia de la sorpresa, despedimos esta señal, seguro vamos a estar próximamente comentando sobre la realización del festival, agradecerte a ti Linda, a las personas que gestionan este maravilloso espacio que es la Casa Cultural Amount, a Irma y a Lorenzo y agradecer a Canal Caribe por permitirnos enlazar contenidos artísticos y culturales. Muy buenas tardes.